Estamos con los talleres y cursos en muchos municipios del Estado para mujeres emprendedoras y para jóvenes emprendedores, que significa que están aprendiendo un oficio, que están aprendiendo, por ejemplo, al bordado de tiras, ¿no? Del homillo, también lo que son estos cursos de automaquillaje, todo lo de la belleza de la mujer, como lo que tiene que ver con las uñas, con las pestañas, con las cejas, que a las mujeres les sirve para que ellas mismas se arreglen y se pongan más bonitas ya de lo que por sí son, y lo digo con todo respeto, y que además puedan ofrecerlo a sus vecinas, a sus familiares y sacan y tienen un dinero extra que les sirve para su familia para ir superando estas crisis económicas que tenemos en nuestro Estado.